Buenas tardes, Presidenta, compañeras y compañeros. Los pueblos de Chile se han puesto de acuerdo, se han puesto de acuerdo en que este neoliberalismo brutal impuesto por la Constitución del 80, no sólo oprime a las grandes mayorías, sino que explota a los territorios y sus comunidades en beneficio de unos pocos. Nadie se salva de las consecuencias perversas del modelo neoliberal. No se salvaron las que tuvieron que endeudarse para pagar la cuenta médica de un ser querido, ni las madres que han tenido que trabajar sin reconocimiento y sostener sin ayuda alguna el cuidado de sus hijos e hijas con discapacidad. Tampoco se salvaron las que dejaron de ver crecer a sus hijos por tener que trabajar en jornadas laborales extenuantes para llegar a fin de mes. No se salvaron aquellas mujeres de las zonas de sacrificio, activistas que han sido amedrentadas a luchar contra la depredación medioambiental. No se salvaron las personas mayores que fueron relegadas al olvido después de dejar sus trabajos y que luchan hoy por sobrevivir con pensiones de miseria. No se salvaron las niñas del Sename, a las que se les negó la inocencia de la infancia. Ni aquellas mujeres que por defender su identidad han sido víctimas de crímenes de odio. No se salvaron las mujeres que pusieron sus cuerpos en resistencia a la dictadura, cuya verdad aún no es reconocida y no encuentra justicia ni reparación. Tampoco se salvó nuestro planeta. Explotaron cada rincón de los glaciares, ríos y bosques, secando todo su paso a cambio de dinero. Dejándonos el desafío de pensar cómo vivir en un presente y futuro en permanente emergencia. Hasta ahora no nos hemos podido salvar porque el individualismo y abuso se hicieron costumbre y han sido la base de una falsa promesa de desarrollo. Lo que crece destruyendo a las personas y a la naturaleza no es desarrollo, es abuso y depredación. Esta historia de injusticia y dolor colectivo es derivado en un anhelo común de un nuevo pacto social. Hoy la promesa más grande está en juego. La promesa que nos hicimos a nosotras mismas de luchar hasta que este modelo cruel sea reemplazado por el poder de los pueblos. Esta historia solo cambiará de rumbo cuando nuestra promesa deje de ser promesa y la nueva constitución que escribiremos se materialice día a día, de norte a sur, de mar a cordillera. Quienes estamos acá no somos más que herramientas para concretar la promesa. Y con humildad debemos ser canal de los anhelos y luchas históricas de los pueblos. El proceso constituyente no se trata de quienes integramos esta convención. Se trata de todos y todas las que cada día se levantan soñando con un futuro luminoso para las generaciones que vienen. Con fuerza y esperanza buscamos que la vida se transforme en dignidad y que la dignidad se transforme en vida. Desde la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía esperamos terminar con el actual Estado subsidiario y establecer un Estado social democrático de derechos que habilite las transformaciones de nuestra vida bajo el mandato inexcusable del nuevo Chile. El futuro depende de un Estado cuidador, uno que garantice derechos en vez de mercados, que los garantice especialmente a quienes han sido históricamente excluidos. Será un Estado que dé libertad y dignidad a todos y todas. A las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas privadas de libertad, a las personas mayores, a los pueblos originarios, a las comunidades rurales, a las personas que pertenecen a las disidencias sexogenéricas, a las personas con discapacidad. Debe ser un Estado que cuide la libertad, que sabrá que la libertad es libertad sólo cuando está igualmente distribuida, que sabrá que cuando hay más libertad para unos pocos en desmedro de otros, eso no es libertad, es privilegio. Un Estado que cuide la democracia a través de la paridad, que cuide la sociedad a través de la corresponsabilidad, que cuide la igualdad a través de la diversidad y que cuide la vida a través de la dignidad. El poder económico, para mantener su hegemonía, nos ha dicho que los cambios no son posibles. A los poderosos de siempre les decimos hoy, sin miedo, que la nueva Constitución reconocerá su génesis en el poder de los pueblos y redistribuirá el poder para que al fin recaigan ellos. Hoy tenemos la oportunidad de crecer en colectivo, de dar un paso más allá de lo que conocemos y aventurarnos por crear un país nuevo. No hagamos ecos de la amenazada inestabilidad. No habrá inestabilidad posible si nos mantenemos unidos y unidas avanzando, si nos articulamos por nuestros sueños y si de manera decidida construimos juntos y juntas. Nadie podrá boicotear este proyecto de futuro. Compañeros y compañeras, la unión hace la fuerza. Defendamos lo que ganamos en la calle. Cuidemos con cariño y amor este proceso. Quienes quieren que este sistema siga igual. Mi esperanza está puesta en que manteniéndonos juntos y juntas, tanto el camino como el resultado serán hermosos. Hoy, a dos años de la revuelta popular, tengo la plena confianza en que haremos realidad nuestro sueño colectivo y alcanzaremos la dignidad que merecemos. El futuro es nuestro. Gracias. 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 Gracias.